Muy buenos días a todos. Que la gracia y el amor de Dios llenen sus corazones en este día que Él nos concede como un regalo lleno de nuevas oportunidades. Es un privilegio y una alegría poder reunirnos nuevamente en este espacio de fe y comunión. Hoy es viernes 22 de noviembre y les extiendo una cálida bienvenida a este momento de reflexión y oración. Los invito a detenerse por un instante, a tomar un respiro profundo y a abrir sus corazones al Espíritu Santo, quien desea inundarnos con su luz, con su paz y su consuelo. Que en este tiempo que compartimos juntos podamos sentir la cercanía amorosa de Dios, quien nos renueva y fortalece para afrontar cada reto con esperanza y confianza en su infinita bondad. Gracias por su presencia, por la generosidad de compartir este espacio sagrado. Que cada palabra, cada pensamiento y cada oración que brote hoy sea una semilla de bendición en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, hazme interiormente una persona más bella, más allá de las apariencias. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus pieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus pieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el artista interior, el que puede hacernos bellos por dentro. Esto es muy importante, sobre todo hoy, que tenemos una idea tan equivocada de la belleza. Sentimos que las personas valen por la apariencia física, y la sociedad de consumo nos inunda permanentemente con productos que podemos comprar para mejorar la apariencia exterior. De esa manera, los que quieren vendernos ropa, cosméticos y tratamientos, llegan a convencernos que las personas solo valen por su atractivo corporal. Pero nadie está del todo contento con su apariencia, y la mayoría de las personas tienen algún temor a volverse peo, viejo, a perder el atractivo físico, a ser despreciado por su aspecto. Cuántos sufrimientos inútiles. Pero sabemos que todo eso es mentira, porque lo más atractivo y fascinante es la belleza interior de las personas, sus virtudes, sus actitudes, su dignidad, su entrega. El Espíritu Santo no nos hará más altos o más rubios, porque en realidad para Él todos somos bellos de una manera diferente, aunque eso no responda a los gustos de la sociedad. Lo que Él quiere hacer es darnos esa belleza interior que el mundo no nos puede dar, y que nadie nos podrá vender. Dejemos que Él haga su obra en nosotros para que alcancemos esa suprema hermosura. En un mundo donde la apariencia física parece ser el centro de atención, el mensaje de Monseñor Víctor Manuel Fernández nos invita a mirar más allá de lo superficial y reconocer el valor eterno de la belleza interior. El Espíritu Santo es ese artista interior, el que moldea nuestras almas, destacando las virtudes que realmente nos hacen brillar, la bondad, la humildad, la generosidad y el amor. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que debemos alcanzar estándares irreales de belleza exterior, generando inseguridades y sufrimientos innecesarios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos recuerda que nuestra dignidad no depende de cómo lucimos, sino de cómo amamos y servimos a los demás. Es en nuestra entrega y en nuestras actitudes que reside la verdadera hermosura. La belleza que el Espíritu Santo desea para nosotros no se desgasta con el tiempo, ni depende de modas pasajeras. Es una belleza que florece en lo profundo del corazón y que refleja la imagen de Dios en nuestras vidas. Permitamos que Él transforme nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y a los demás, reconociendo que cada persona es una obra única, digna y preciosa ante los ojos de Dios. Dejemos de lado los miedos y las presiones externas y confiemos en el Espíritu Santo para que nos embellezca desde el alma, guiándonos hacia una vida plena de virtudes y amor auténtico, porque esa es la hermosura que perdura y que realmente vale la pena. Oremos. Espíritu Santo, Artista Divino, ven a mi vida y transforma mi corazón en un mundo que idolatra lo superficial. Ayúdame a buscar la belleza que nace de ti, esa belleza interior que refleja el amor y la bondad. Líbrame de la esclavitud de los falsos estándares, de los temores a la apariencia y al juicio humano. Hazme ver que soy una obra preciosa de tus manos, única y digna tal como me has creado. Embellece mi alma con tus dones, la humildad que enaltece, la bondad que ilumina, la generosidad que transforma y el amor que da vida. Espíritu Santo, moldea en mí un corazón puro, libre de vanidades y lleno de virtudes. Ayúdame a valorar a los demás por lo que son en su esencia, reconociendo en ellos tu imagen divina. Que mi verdadera hermosura sea la que no se marchita, la que brilla en mi entrega, en mi servicio y en mi capacidad de amar sin condiciones. Hazme testimonio de tu gracia transformadora para que mi vida sea reflejo de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminan los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos. También al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Toma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eo. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.